El Partido Popular llena la Plaza de Toros de Valencia, el acto multitudinario de este domingo ha servido para cerrar filas en torno al liderazgo del aspirante a la Moncloa, Pablo Casado, y del candidato a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. 870 arcos y guirnaldas engalanan ya más de un centenar de calles y plazas de la ciudad de Alicante con el preparativo de las luces de Navidad. El concejal José Ramón González quiere que a mitad de noviembre estén completamente instaladas las luces de Navidad para que se pueda inaugurar la iluminación a finales de noviembre. Con un presupuesto de 343.000 euros, la iluminación navideña de Alicante pretende servir de revulsivo para que el comercio y la hostelería aumenten su facturación durante todo el mes de diciembre. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha decretado el sobreseguimiento de la denuncia presentada a principios de julio por Esquerra Unida contra el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, por dos presuntos delitos de fraccionamiento de contratos. El fiscal ha comunicado su archivo al no haber hallado irregularidades en el proceso de adjudicación de varios contratos menores. La huelga de maquinistas de Renfe continúa este lunes hasta el próximo Puente del Pilar. Los parones de los maquinistas están generando problemas, especialmente en las cercanías. El Ayuntamiento de Sant Joan de Alicante ha presentado los actos de conmemoración del Nou de Octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Habrá actividades para todos los públicos y muchas de ellas para las familias completas, en una conmemoración que pretende revitalizar la cultura, el ocio y el patrimonio local. El acto multitudinario del Partido Popular de este domingo en la Plaza de Toros de Valencia ha servido para cerrar filas en torno al liderazgo del aspirante a la Moncloa, Pablo Casado, y del candidato a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Ya no avanza el corredor mediterráneo. Hemos perdido la Copa América. A María José y a mí no se nos habría escapado la Copa América. No quiero hablaros de cómo están las cercanías, que lo sabéis. No quiero hablaros de cómo están las infraestructuras, porque lo sabéis. No quiero deciros cómo se está atacando, aquí está el alcalde de Benidorm. Nuestro modelo turístico ahora amenazan con la tasa turística. Mazón pidió un compromiso a Pablo Casado con la comunidad valenciana y con las necesidades históricas de esta tierra, la financiación, las infraestructuras, el agua y el respeto a la lengua y las tradiciones de cada zona. Hemos presentado nuestra revolución fiscal. Vamos a bajar los impuestos a todas las personas de la comunidad valenciana. Vamos a suprimir el impuesto de sucesiones. Vamos a suprimir el impuesto de donaciones. Vamos a suprimir el impuesto de patrimonio. Vamos a hacer una revolución con el IRPF. El 80% de las rentas medias y bajas, el 80% de los valencianos, serán los que menos impuestos paguen de toda España. El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, cerró la Convención de los Populares con un lleno en la Plaza de Toros de Valencia, en el que todos sus varones autonómicos le han reafirmado en el cargo y en el que apeló a la unión del voto con un constitucionalismo militante. Tenemos la responsabilidad de conseguir también la unión de todos los constitucionalistas. Queremos que vuelvan todos los liberales y los conservadores, que confíen en nosotros los socialdemócratas defraudados por el sanchismo que pacta con los amigos de los asesinos de concejales socialistas y con los nacionalistas radicales que llaman bestias taradas a los españoles. Esta convención ha permitido a Pablo Casado hacer una exhibición de fuerza con la que mostrar que el Partido Popular ha vuelto, que es la única alternativa viable a Pedro Sánchez y que llegará a la Moncloa. Vamos a poner en marcha a los españoles, vamos a levantar nuestras banderas, vamos a sacar a la España de los balcones a las plazas para recuperar su futuro. Aquí estamos otra vez, con la cabeza alta, las manos blancas, los bolsillos limpios y el corazón enamorado de España. Algunas encuestas y los asistentes a la Plaza de Toros de Valencia ya sitúan a Pablo Casado en la Moncloa y a Carlos Mazón al frente del Gobierno de la Generalitat Valenciana en un acto en el que no faltaron los aplausos a los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al Rey o a la Libertad. La Consellería de Sanidad, con el objetivo de seguir ampliando la cobertura de vacuna contra el coronavirus, continúa inmunizando en los centros de salud, en espacios o eventos en los que se prevé una afluencia masiva de personas, así como en las universidades. Estas estrategias se intensifican tras la finalización de la vacunación masiva que se ha llevado a cabo durante estos siete meses en los casi 133 puntos que ha habilitado la comunidad valenciana y en los que se ha vacunado aproximadamente 3 millones de personas, lo que representa el 90% de la población mayor de 12 años. Los centros de atención primaria mantienen la estrategia de búsqueda activa de las personas pendientes de vacunar para iniciar o completar el proceso y siguen citando a adolescentes conforme van cumpliendo los 12 años. Lo que han dicho hasta ahora, las personas que tienen enfermedades o tratamientos, como pueden ser oncología, personas que tengan cáncer, trasplantes o personas que siguen un tratamiento por una enfermedad, es conveniente, parece perfecto. Es fenomenal que cuanto más gente se vacune muchísimo mejor. Ojalá empiecen a vacunar también a los niños. Además, la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública sigue administrando dosis de refuerzo a personas de riesgo y residentes de centros de la tercera edad. La vacuna, como ya se ha quedado demostrado por la incidencia que tenemos ahora mismo y la baja presión hospitalaria, es la mejor defensa contra el virus, pero sobre todo es la mejor forma que tiene cada ciudadano y ciudadana para protegerse a sí mismo y para proteger a los demás. También existe la posibilidad de que sea la propia persona la que se ponga en contacto con su centro de salud para que la vacunen. En este sentido, en las próximas semanas también se habilitará la posibilidad de pedir cita para la vacunación COVID a través de la aplicación GVA Más Salud. El Ayuntamiento de Alicante ha iniciado la instalación de las luces de Navidad en el centro de la ciudad, que este año contempla como novedad la incorporación de nuevos motivos y adornos gigantes que serán transitables y accesibles por los viandantes y estarán situados en la Plaza del Ayuntamiento y en la Plaza Séneca. Con un presupuesto de 343.000 euros, la iluminación navideña de Alicante pretende servir de regulsivo para que el comercio y la hostelería aumenten su facturación durante todo el mes de diciembre. Las luces son, una vez más, uno de los reclamos comerciales y turísticos más importantes. Este año, además, esperamos con mucha ilusión la asistencia de la gente de la ciudad y de la provincia de Alicante. Es importante para el comercio, es importante para la ciudad estas luces porque eso es un motivo de atracción y, como digo, después de un año de pandemia en el que la sociedad alicantina y, en especial, los comerciantes y el sector de la hostelería lo han pasado muy mal. Yo animo a todos los alicantinos a disfrutar de estas luces que, si el año pasado les gustaron, estoy seguro que este año les va a gustar más. Esta semana ya hemos empezado con un cambio del tiempo, una bajada de las temperaturas y parece que las luces de Navidad ya no desentonan tanto como cuando las empezaron a poner a mitad del mes de septiembre. El concejal, José Ramón González, quiere que estén puestas a mitad del mes de noviembre para que a principios de diciembre se pueda inaugurar la iluminación navideña de la ciudad de Alicante que dará, sin duda, un esplendor y un poquito más de ilusión a los alicantinos. Sí, queda bien por la calle, por la noche, queda bonito, alicante. Me parece muy bien, sí podemos celebrarlo, porque con esto del coronavirus no podemos movernos de casa. A mí es estupendo que vayan poniendo, que vayan arreglando la ciudad y que sea mejor y que no sea todo el gasto a la misma vez, me parece una buena idea. 870 arcos y guirnaldas engalanarán más de un centenar de calles y plazas de la ciudad de Alicante. El ayuntamiento adelanta el montaje de las luces y procederá a su encendido a finales del mes de noviembre para apoyar al sector comercial y hostelero con el objetivo de que sirva como un incentivo del adelanto de las compras navideñas y poder así animar a los ciudadanos de toda la provincia a que vengan a la capital a ver las luces de Navidad. Desde hoy lunes 4 de octubre, los turistas británicos ya pueden viajar a España sin restricciones. Desaparece el semáforo que mantenía las distancias con los ingleses y los tenía alejados de lugares turísticos de la comunidad valenciana como son la Costa Blanca y especialmente Benidorm. Por esta razón, la hostelería alicantina confía que tras la eliminación de esas restricciones los turistas ingleses generen más reservas y más ocupación hotelera. Y ahora estamos viviendo cada vez más y más turismo británico y además, bueno, un poco el efecto llamada, la gente viene, sabe que aquí hay muy poca incidencia, que estamos tomando todas las medidas que hay que tomar. La temporada de otoño-invierno no se podría sostener si no se ven turistas británicos por la capital del turismo. Estamos viviendo un invierno con un 75% más o menos de reservas en número de pernotaciones de lo que teníamos desde Reino Unido el año anterior a la pandemia. Con lo cual es un buen dato si tenemos en cuenta que todavía en mayo estábamos cerrados y sin perspectivas. Nos falta ese otro 25% que esperemos que poquito a poco lleguemos. El sector hostelero confía en un aumento de las reservas y ocupación hotelera y que las calles de la ciudad vuelvan a llenarse de turistas ingleses. El Partido Popular llena la Plaza de Toros de Valencia. El acto multitudinario de este domingo ha servido para cerrar filas en torno al liderazgo del aspirante a la Moncloa, Pablo Casado, y del candidato a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. 870 arcos y guirnaldas engalanan ya más de un centenar de calles y plazas de la ciudad de Alicante con el preparativo de luces de Navidad. El concejal José Ramón González quiere que a mitad de noviembre estén completamente instaladas las luces de Navidad para que se pueda inaugurar la iluminación a finales de noviembre. Con un presupuesto de 343.000 euros, la iluminación navideña de Alicante pretende servir de revulsivo para que el comercio y la hostelería aumenten su facturación durante todo el mes de diciembre. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha decretado el sobreseguimiento de la denuncia presentada a principios de julio por Esquerra Unida contra el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, por dos presuntos delitos de fraccionamiento de contratos. El fiscal ha comunicado su archivo al no haber hallado irregularidades en el proceso de adjudicación de varios contratos menores. La huelga de maquinistas de Renfe continúa este lunes hasta el próximo Puente del Pilar. Los parones de los maquinistas están generando problemas, especialmente en las cercanías. El Ayuntamiento de Sant Joan de Alicante ha presentado los actos de conmemoración del 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Habrá actividades para todos los públicos y muchas de ellas para las familias completas, en una conmemoración que pretende revitalizar la cultura, el ocio y el patrimonio local. La Fiscalía de Alicante ha decretado el sobreseguimiento de la denuncia presentada a principios de julio por Esquerra Unida contra el concejal de Urbanismo de Alicante, Adrián Santos Pérez, por dos presuntos delitos de fraccionamiento de contratos. El fiscal ha comunicado su archivo al no haber hallado irregularidades en el proceso de adjudicación de varios contratos menores. El fiscal no ha hallado ninguna irregularidad en la tramitación de estos contratos de la Concejalía de Urbanismo, por lo que ha procedido a archivar esta denuncia de Izquierda Unida. El alcalde de Alicante, Luis Barcalá, ya advertía en el mes de julio que se trataba de una denuncia política que lo único que pretendía era enturbiar la gestión del bipartito. Lo único que puedo decir en estos momentos es que el concejal de Urbanismo tiene el apoyo incondicional y absoluto de la totalidad del equipo de gobierno. Confiamos en la gestión que se ha hecho desde Urbanismo. Entendemos que no hay nada detrás de esta denuncia salvo el ruido mediático que con un interés evidentemente político se está tratando de hacer. Punto. No hay más. El concejal de Urbanismo lamentó entonces esta búsqueda de protagonismo de Izquierda Unida y les reprochó que utilizasen una denuncia sin argumentos para poner el foco de la sospecha en su concejalía. Es un ataque político directo a la gestión de Urbanismo y desde un partido político que, aunque está en coalición con Unidas Podemos, pues no tiene representación en este ayuntamiento, pero en cualquier caso lo que quieren es buscar protagonismo, un protagonismo en base a dañar mi imagen pública y la de este equipo de gobierno atacando el área de Urbanismo. Las pretensiones del coordinador de Esquerra Unida en Alicante, Manolo Copé, han quedado neutralizadas por este escrito del fiscal que archiva la causa reforzando la gestión del edil de Urbanismo, ya que ha dejado claro que la contratación se ajusta perfectamente a la legalidad. Tras dos días de tregua, los maquinistas han retomado este 4 de octubre su protesta y continuará también el martes, así como los próximos 7, 8, 11 y 12 de octubre, coincidiendo con el Puente del Pilar. Vamos a hacer algo, dos gestiones muy importantes a Cullera y bueno, tenemos de tiempo hasta las dos, esperemos que lleguemos antes de las dos y si no, pues sí que nos va a afectar. Y nada, y el tren de la mañana por ahora bien, pero ahora para ir a volver a casa hay mucha gente que se va a trabajar y no puede coger el tren. He tenido que coger taxi, he tenido que ir en taxi de un sitio u otro, vengo de la fe y no he podido ir. Se supone que saldrá menos cuarto a los 11, pero no lo sé. Fatal, horrible. Renfe ha informado de la apertura de 31 expedientes por faltas muy graves a los maquinistas de cercanías de Valencia y de Rodalíes, que concentraron la mayoría de la suspensión de trenes incluidos en los servicios mínimos en las dos primeras jornadas de huelga. Se están produciendo menos aglomeraciones que ayer, por un lado, porque evidentemente ha sido disuasorio, la gente está más informada y habrá utilizado otros modos de transporte y por otro, porque hemos tenido menos problemas especialmente en la área metropolitana entre Valencia y Silla, porque está habiendo más circulaciones con Gandía, con lo cual estamos duplicando prácticamente las más circulaciones. El problema actualmente lo tenemos básicamente en la línea de Castellón. Entre otras razones, esta huelga se ha organizado para reivindicar la integridad en la prestación de los servicios por Renfe y el restablecimiento de todo el empleo no cubierto y todas las circulaciones suprimidas. El Ayuntamiento de San Joan de la Canta ha presentado los actos conmemorativos del 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Habrá actividades para todos los públicos y muchas de ellas para las familias completas, en una conmemoración que pretende revitalizar la cultura, el ocio y el patrimonio local. Desde el 6 hasta el 10 de octubre hay eventos para todos los gustos, para todas las edades, lúdicos, festivos, como hemos dicho, culturales, deportivos y bueno, todo aquel, ya no solo los ciudadanos de San Joan, sino todos aquellos que quieran disfrutar de la amabilidad de nuestro municipio, pues que acudan a estas jornadas del 9 de octubre, tan importantes para todos, que disfruten de los eventos que organiza el Ayuntamiento y que disfruten de nuestra gastronomía, de nuestra gente y siempre serán bienvenidos. La concejala de Cultura ha destacado el enorme trabajo que han desarrollado las áreas implicadas, que han trabajado y colaborado para que esta ambiciosa programación sea posible. Todas nuestras inscripciones y reservas las podéis hacer en sanyoanentradas.es Solo me queda pues que invitar a toda la ciudadanía de San Joan a disfrutar y participar en esta yo creo que amplia programación del 9 de octubre y agradecer como siempre pues que apoyéis pues todo lo que se organiza desde la Concejalía de Cultura y desde el resto de áreas del Ayuntamiento de San Joan. Este miércoles se da el pistoletazo de salida de la programación. Será con la inauguración de la sala Miquel Grau y la presentación del libro escrito por Jung Quiñonero. El jueves por la tarde se presenta el libro Citas con la Huerta de Alicante desde San Joan de Verónica Aquiles y David Beltrá. Un libro que lo hemos desarrollado con mucho con mucha pasión porque uno además del título que lleva por el título Citas de la Huerta de Citas por la Huerta de Alicante desde San Joan de Alacán es un libro que emana melancolía pero emana también cariño y respeto a la Huerta. El viernes se concentran algunas de las actividades infantiles y familiares con la obra de teatro El Día de Ramiro y un correfoc infantil con la participación previa inscripción al que le seguirá el correfoc adulto. Hace año y medio con el tema del COVID se nos paró se nos previó salir a la calle y que desde principio de septiembre ya podemos volver a salir a las calles a quemar carretillas. Pilota Valenciana una troná conciertos de música tradicional literatura teatro y manualidades son algunas de las actividades previstas para un fin de semana muy nutrido en la conmemoración de este 9 de octubre en San Joan d'Alacant. La obra lírica de Leiko Ikemura se expone en la ciudad de Les Arts y Les Cienses una serie de seis esculturas del artista japonesa ubicadas en el lago sur del hemisféric ofrecen al visitante una noción reflexiva de su obra tal y como explica la propia artista. En el sentido que yo lo haría de otra manera que lo han hecho los hombres artistas anteriores que le han puesto cosas muy 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 grandes y yo lo que pensaba algo más intimista más íntima aunque esté en el sitio así público. La ciudad de Les Arts y Les Cienses de Valencia se convertirá hasta el 6 de marzo de 2022 en el lugar de referencia de la autora asiática puesto que Leiko Ikemura aquí estamos es la muestra más significativa del artista hasta el momento en España. El director general de la ciudad de Les Arts y Les Cienses Enrique Vidal explica la dimensión de este trabajo. El arte tenemos muy asumido que es parte de la cultura que la ciencia es parte de la cultura ya nos cuesta mal asumirlo nosotros queremos integrarlo porque no se puede ser científico sin tener una pasión artística y el artista sabe estábamos escultando hace muy poquito la escultura que aquí hay detrás un trabajo. La gran escultura Usagi Ritin representa a una liebre bodhisattva la madre de todas las existencias es el eje de esta exposición junto a otras creaciones realizadas en bronce y que después de recorrer lugares emblemáticos de todo el mundo llegan a Valencia. El Partido Popular llena la plaza de toros de Valencia el acto multitudinario de este domingo ha servido para cerrar filas en torno al liderazgo del aspirante a la Moncloa Pablo Casado y del candidato a la Generalitat Valenciana Carlos Mazón 870 arcos y guirnaldas engalanan ya más de un centenar de calles y plazas de la ciudad de Alicante con el preparativo de las luces de Navidad el concejal José Ramón González quiere que a mitad de noviembre estén completamente instaladas las luces de Navidad para que se pueda inaugurar la iluminación a finales de noviembre con un presupuesto de 343.000 euros la iluminación navideña de Alicante pretende servir de revulsivo para que el comercio y la hostelería aumenten su facturación durante todo el mes de diciembre la Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha decretado el sobreseguimiento de la denuncia presentada a principios de julio por Esquerra Unida contra el concejal de Urbanismo Adrián Santos Pérez por dos presuntos delitos de fraccionamiento de contratos el fiscal ha comunicado su archivo al no haber hallado irregularidades en el proceso de adjudicación de varios contratos menores la huelga de maquinistas de Renfe continúa este lunes hasta el próximo puente del Pilar los parones de los maquinistas están generando problemas especialmente en las cercanías el Ayuntamiento de Sant Joan de Alicante ha presentado los actos de conmemoración del 9 de octubre día de la comunidad valenciana habrá actividades para todos los públicos y muchas de ellas para las familias completas en una conmemoración que pretende revitalizar la cultura el ocio y el patrimonio local el derrumbe parcial del cono principal del volcán de La Palma sobre las 9 de la pasada noche ha ido acompañado del incremento de la actividad efusiva con la emisión de lava fluida según información del puesto de mando avanzado algunas bocas eructivas se han unido tras el colapso parcial aunque hay un mayor caudal de salida de lava esta discurre por el mismo canal que había hasta ahora la morfología del cono sigue cambiando y los expertos han observado que en las últimas horas se ha ensanchado y taponado y continúan los sismos a primera hora de hoy el Instituto Geográfico Nacional ha localizado un terremoto de magnitud 3,7 en Fuencaliente a unos 11 kilómetros de profundidad tras una noche de mucha actividad sísmica una sismicidad que los técnicos del instituto vinculan al proceso eructivo que se registra desde hace 15 días en Cumbre Vieja y descartan que se vaya a producir un nuevo foco eructivo en otra zona de la isla de La Palma Tras casi dos años marcados por la pandemia de la COVID-19 los ciudadanos que conforman el tercer panel de la conferencia sobre el futuro de Europa están muy concienciados de que la salud es un pilar fundamental en el porvenir de la Unión Europea así lo destacó Lucas Mira un ingeniero de caminos de Alicante quien enfocó sus propuestas al periodo pospandemia y apuntó que tras una situación totalmente excepcional que ha provocado incertidumbre en toda la ciudadanía debe ponerse el foco de atención en la salud mental y lidiar con eso no siempre es sencillo todo el mundo ayuda a cruzar a alguien que lleva una pierna escayolada pero en temas de salud mental a veces es más complicado y son temas que resultan más tabú otro de los españoles que ha acudido a esta cita es Jesús Benito un asesor financiero proveniente de Madrid que recalcó la importancia del proceso de vacunación que ha llevado a cabo la Unión Europea yo creo que la Unión ha podido comprar vacunas para todos se ha hecho una fuerza no sé mejorable todo es mejorable por supuesto pero yo no creo que se haya hecho mal por su parte Sara Moreno una toledana que se dedica a la consultoría de seguridad alimentaria apuntó que durante la pandemia surgieron diversos casos de desinformación por lo que la gente no sabía lo que tenía que hacer en algunas situaciones es que por ejemplo muchas en el boletín oficial del estado venía que hacía falta un gel hidroalcohólico con efecto virucida y hay dos tipos de geles hidroalcohólicos de tipo cosmético y tipo virucida y la gente no sabía que el tipo virucida es el que necesitaban para sus empresas 200 ciudadanos se reúnen este fin de semana en la sede francesa de la Eurocámara en Estrasburgo la inclusión de estos temas en la conferencia sobre el futuro de Europa se consideró primordial ya que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de trabajar en conjunto para construir sistemas sanitarios más sólidos y proteger la salud física y mental de Europa La cerveza recorrerá la última milla en Sevilla de forma sostenible y se irá extendiendo a otras ciudades Un nuevo proyecto de Heineken España surtirá a los bares del icónico barrio hispalense de Santa Cruz mediante ciclomotores eléctricos que según la directora de relaciones corporativas de la compañía Carmen Ponce ayudarán a reducir las emisiones de CO2 Hemos propuesto ser cero emisiones antes del 2040 y eso no implica solo nuestras fábricas implica toda la cadena de valor desde el campo hasta el bar ese es el motivo por el cual hoy presentamos este proyecto un proyecto de movilidad Los nuevos vehículos fueron diseñados por la cervecera junto con la startup andaluza Scubic y ya recorren la ciudad gracias al acuerdo público-privado firmado con el ayuntamiento hispalense a través de AUSA El representante de Scubic Sergio González comenta las ventajas de este transporte Nuestros vehículos además son muy compactos y capilares pensados para moverse por las calles estrechas como son las de Sevilla y pues nada mejor que para el reparto de barril de cerveza con Cruz Cambo para este servicio El teniente alcalde y delegado de Gobernación de Sevilla Juan Carlos Cabrera destaca la colaboración con estas empresas y valoró el acuerdo como un eje del Plan Respira Trabajando en hacer una ciudad mucho más sostenible mucho más habitable y confortable desde el punto de vista también medioambiental y en tratar de eliminar esa contaminación que en las grandes ciudades pues siempre existe En la última década Heineken España ha logrado reducir sus emisiones en distribución en más de un 23% y con el reparto verde aspiran a evitar más de 21.000 toneladas de CO2 cada año Alejandro Sanz ha inaugurado este viernes su estrella en el paseo de la fama de Hollywood un reconocimiento a sus más de tres décadas en la música con una proyección internacional que le ha convertido en referente de la música en español por todo el mundo su estrella se ubica frente al edificio de Capitol Records y quedará unida al de artistas como John Lennon Paul McCartney Roy Orbison y Selena Quintanilla La Cámara de Comercio de Hollywood introdujo a Sanz como a uno de los músicos más influyentes del mundo hispano ante la mirada atenta de más de un centenar de seguidores congregados desde primera hora de la mañana en la acera más emblemática de Los Ángeles Tenemos una forma de ver la vida muy parecida nos comprometemos con lo que pasa alrededor nuestro las cosas las sentimos de una forma especial y eso es lo que nos hace unirnos en canciones que sinceramente es como si fuera un pegamento como si fuera algo que no permite que nos soltemos la mano desde hace ya unos cuantos años y eso es una bendición eso es lo mejor que me ha pasado por eso siempre estaré agradecido y siempre intentaré dar el máximo para que os sintáis orgullosos de mí El músico une esta estrella a su larga lista de reconocimientos tiene cuatro premios Grammy es el español que más galardones de este tipo ha conseguido en la historia y cuenta con otros 24 Latin Grammy En 2017 fue honrado por la Academia de Grabación Latina como persona del año como homenaje a su carrera y sus significativas contribuciones filantrópicas Para Sanz su entrada en el Paseo de la Fama es especial por estar en un lugar donde se crea la magia rodeada de tantos talentos ha expresado Desde el momento de su debut a comienzos de los años 90 hasta su más reciente trabajo en 2019 el disco Sanz ha lanzado 12 álbumes de estudio todos superventas en España Latinoamérica y Estados Unidos además de discos recopilatorios y en directo Este viernes se ha convertido en el noveno español con una estrella en Hollywood acompañando a Tony Moreno José Iturbi Xavier Cugat Julio Iglesias Plácido Domingo Antonio Banderas Penélope Cruz y Javier Bardem El Paseo de la Fama de Hollywood reconoce desde 1960 celebridades internacionales por su labor y contribución a la industria del entretenimiento La estrella de Sanz es la número 2703 Gracias 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 Gracias